Voy a culpar a la dirigencia también, de este partido, de las actitudes que han forjado en este joven. La manera en la que ha asumido distintos cargos ha sido cuestionado muchísimas veces desde la juventud misma y han otorgado que hoy tenga actitudes bastante críticas. La juventud se está desarmando básicamente dentro del PRO y no se ha tomado asusto hasta que se haya llegado a estas situaciones. Cali ha apenas asumido su rol de concejal, ha tomado una actitud soberbia, dejando muchos compañeros de lado. Dejando jóvenes militantes que hemos dejado camisetas, que hemos dejado una campaña y que hemos dejado muchísimos sentimientos, mucha familia y mucho tiempo de lado para que él llegara a donde está. Pensábamos que a lo largo del tiempo iba a cambiar, a lo largo del tiempo fue cada vez peor. Hasta el punto que hemos llegado hoy a tener un joven violento que no es capaz de escuchar ni siquiera a los que estaban alrededor de su entorno. Lo está cegando, lo está cegando la visión y lo está cegando la manera de querer llegar a un cargo más político porque todos sabemos las ansias que tiene que llegar a ser diputado. Entonces me parece que también voy a echar la culpa a la dirigencia de notar estas actitudes y dejarlas pasar por lado. En su momento yo lo reclamé y me terminé yendo porque no lo aguantaba, porque no es algo por lo que yo estoy luchando y no es algo por lo que yo quiero para nuestra provincia. Entonces me parece que la medida es sumamente acertada de que ya Calil dé un paso al costado el poder porque sabemos que no lo está podiendo manejar. Me parece que lo sobrepasa poder vivir esta situación y creo que se ve reflejado en su vida privada. Creer que puede atropellar no solo siendo concejal, sino lo está aplicando en su vida íntima y no está afectando a todos los demás. ¡Gracias!